Bienvenidos a 5 Minutos Tú y Yo, el informativo institucional de la gobernación del Quindío. El gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, reiteró su aprobación para trabajar articuladamente con los departamentos y capitales del eje cafetero en esta nueva fase del torneo profesional del fútbol colombiano. Estamos insistiendo en el eje cafetero, la gobernación de Carlos Rizaral del Quindío, con la Secretaría de Deporte, de que seamos sede de este torneo de fútbol. Tenemos toda la infraestructura hotelera, en restaurantes, en comodidades, en vías, para poderle garantizar a este torneo las mejores condiciones. Sería un torneo con movilidad solamente dentro del eje cafetero, que nos garantiza con todas las medidas de bioseguridad que podamos tener aquí una reactivación económica, en el eje cafetero. Con el fin de examinar soluciones en medio de la difícil situación que atraviesa las empresas públicas del Quindío por el bajo recaudo debido al COVID-19, el gobernador del Quindío ayudará en la búsqueda de un crédito a través de FINDETER. Quisimos dentro de los estados financieros, si bien eran los estados financieros del año inmediatamente anterior, del 2019, quisimos también como empresa exhibir un poco de las dificultades que en materia del recaudo hemos venido teniendo en los últimos meses. Es un tema que nos preocupa, el señor gobernador anda también absolutamente preocupado, pero más allá de preocupado, comprometido efectivamente con la consecución de algunos recursos, estamos valorando y él hará las sanciones pertinentes con FINDETER, entidad que incluso viene haciendo una valoración para hacer efectivo unos préstamos con unas condiciones especiales. Nosotros estamos buscando ese tipo de financiación a cero intereses, precisamente para de alguna manera alivianar las dificultades que en materia económica está teniendo en el momento la empresa. Con el fin de escuchar a los estudiantes de la Universidad del Quindío e impulsar el diálogo social como un instrumento, desde la Secretaría del Interior se trabaja articuladamente con otras entidades del departamento. Los estudiantes quieren ser escuchados, la verdad yo pienso que es un derecho legítimo que tienen, lo he hablado con el señor gobernador, él está muy dispuesto a recibirlos, ese fue uno de los puntos que hemos concluido en la mañana de hoy. También voy a hacer una reunión con el señor comandante del departamento de policía, Quindío, a quien voy a invitar de manera muy cordial a participar en este diálogo abierto con los estudiantes y con la Defensoría del Pueblo y con otros actores institucionales. Desde la Secretaría del Interior, ¿qué queremos? Impulsar el diálogo social como un instrumento válido para resolver nuestros problemas y nuestras inquietudes. No es a través de la protesta aireada o el choque entre ciudadanos del mismo territorio, sino buscando los canales que nos permitan ventilar nuestras inquietudes, nuestros inconvenientes, nuestras problemáticas, para tratar de encontrar soluciones que nos beneficien a todos. Esto ha sido todo por hoy en Cinco Minutos, tú y yo, el informativo institucional de la Gobernación del Quindío. Mañana continúe enterándose de toda la información de la Administración Departamental. Hasta pronto.